¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ese fue el equipo que se fue 1-0 al Camerino en el primer tiempo, ganando, aprovechando un rebote, un centro de Jordana, el arquero al rebote y Leo que no pierde la oportunidad últimamente está en el mejor momento, llega a ese gol que lo tiene encendido y con ese gol nos vamos al primer tiempo y con ese gol nos vamos a agotar con tres puntos. Ese fue el gol que nos da los tres puntos. Para el segundo tiempo, la presión la tenía Nacional y la tuvo desde el principio también, pero Millonarios estuvo muy bien parado. Millonarios, de hecho, fue a presionar la salida Nacional, forzando a Nacional, a los agueros de Nacional, a lanzar pases o a explotar el balón desde atrás, a veces sin dirección. Y Millonarios por arriba, con Larry sobre todo y con los dos centrales no tuvo problemas y controlaron muy bien ese tipo de pases a distancia que mandaba Nacional, gracias a la presión que ejercimos arriba con nuestros delanteros. En el segundo tiempo, Nacional empieza a hacer ya los cambios, empieza a mover el equipo y mete a Cepelinia que maneje el medio campo y miren a ver si de pronto podían construir desde el centro con este habilidoso jugador. Pero la verdad es que tampoco es que haya sido una gran diferencia porque Millonarios entonces lo que hizo fue agrandar su línea de dos a que fuera línea de tres con el cuarto posterior y trayendo a los extremos para también ponerle un cerrojo y manejar el marcador lo que más se pudiera y tratar de aprovechar los espacios que dejaba Nacional en transiciones, en pases rápidos para tratar de mover y generar los espacios en la defensa de Nacional y así agrandar el marcador. Cosa que no pasó tampoco porque a Millonarios le sigue faltando un poquitico de engranaje en esos pases de contragolpe, de transición. Entonces Millonarios al final ¿qué hace? Se pone una línea de cinco, una línea de cuatro, deja arriba en punta primero a Júber Quiñones que también entra pasando tiempo y después a Carvajal y con eso Millonarios incluso estando con Nacional encima logra generar unas oportunidades que no pudimos aprovechar pero que fueron suficientes como para seguir desgastando a un Nacional que tenía no solo el afán de empatar el partido y tratar de darle vuelta sino que tenía toda la presión del estadio encima de ellos y se oyeron gritos de que se vayan todos, que se vayan y deben estar pasando realmente un mal momento. Por los lados de Millonarios, en cambio, la satisfacción de haber venido a Medellín, ganar un partido bastante difícil y además que nos costó la expulsión de Montero, también del arquero de Nacional que también hacía su debut y se van sin arquero y el árbitro iba a empezar el juego y todavía faltaban que hicieran los cambios que entran los arqueros casi que inicia el partido sin que hubieran los dos arqueros. Entonces sale Dani juez, entra en Oboa, quien tiene hoy su debut forzado por la expulsión de Montero y que lo más seguro es que esta expulsión de tarjeta roja directa haga que Noboa juegue los dos propios partidos porque seguramente va a ser el tiempo que le darán a Montero por esta expulsión. Y el partido pues sí, lo de siempre, un local que trata de intentar por todos medios, centrando y con un duque, tratando de pivotearle al venezolano Ramírez y tratar de aprovechar a sus mediocampos para abrir los extremos, tratar de centrar bolas y tratar de encontrar errores en la defensa de millonarios. Y los errores llegaron. Montero tuvo errores que afortunadamente nuestro cuarteto posterior estuvo muy fino para los cierres y para sacar esos balones que generaban los errores de Montero. Y por fortuna hasta el palo nos ayudó y nos pudimos de verdad llevar esta victoria 1-0, que es gigantesca, es gigantesca para Bogotá. Nos vuelve a encaramar en la tabla. Creo que habla muy bien de lo que está haciendo Gamero moviendo sus fichas, que si tiene que cambiar un jugador sin cambiar el esquema, sin cambiar la idea del juego, lo hace. Hoy necesitaba más marcador, por eso utilizó a Arias por la izquierda, en lugar de Bertel, que él también entra, pero en la función de extremo izquierdo, ayudando claramente a taponar también en el mediocampo. Y eso terminó de fastidiar a Nacionales su creación y su búsqueda del empate y darle vuelta al marcador. Y ver cómo pasaban los minutos, incluso cuando sacan el letrero de 10 minutos adicionales, ya Nacionales estaba ahogado, estaba sin ideas, estaban cansados realmente porque habían tenido un desgaste durante todo el partido, muy bravo. Y Millonario rezagado, esperando la oportunidad de hacer transiciones, que es donde yo digo que nos falta afinar un poquitico, porque si logramos afinar esas transiciones, es posible que los marcadores sean un poco más extensos, más grandes, más abultados. Que también nos gusta porque es otra forma de cerrar los partidos. Puede cerrar el partido atrás en defensa, pero también puede cerrar el partido metiendo un segundo gol o un tercer gol y dejando totalmente liquidado el 1-4. Cuando está el 1-0 siempre va a existir el vértigo de que llegue el empate, o que haya un penal, o que haya una jugada dudosa, o lo que quiso hacer el Nacional y los jugadores de Nacional cuando empezaron en esa gresca absurda en el medio campo donde salen expulsados los arqueros, y el arquero expulsado seguía tratando de incendiar a nuestro zaguero Vargas. De manera que esos encuentros lo único que dejan es a los equipos con menos jugadores, cansa más, y después esa cuesta arriba pues ya es muy difícil para un equipo nacional que no pudo acercarse al empate y tampoco, y mucho menos obviamente darle la vuelta al marcador. Entonces hoy Millonario se va con la tranquilidad de llevarse tres puntos de Medellín y de haberle ganado a Nacional, de caramarnos otra vez en la tabla y de Gamero mover otra vez sus fichas para lo que viene. Ojalá recuperemos los jugadores que están en camilla y que podamos tener ese equipo armadito como hemos soñado. Pero mientras tanto, con los jugadores que se tienen, como dice Gamero y lo ha dicho en varias ruedas de prensa, no hablar de los que no están, sino de los que están y que con los que están se pueda hacer este tipo de partidos y ganarlos, pues maravilloso. ¿Qué queremos? Resultados. ¿Qué queremos? Asegurar la clasificación dentro de los ocho antes de que empiece la Copa Libertadores de América y poder concentrarnos y enfocarnos en que la Copa Libertadores de América sea el gran reto de Millonarios. Es un reto que tenemos desde hace años, una cuenta pendiente de hacer un buen papel internacional y creo que a eso le está apuntando este equipo. Ojalá cede entonces también la contratación de Rivaldo esta semana. Gamero en la rueda de prensa cree que mañana lunes se van a abrir las oficinas tanto de Miami como de Bogotá para llegar ya a un acuerdo. El jugador quiere venir a Millonarios, Millonarios quiere que el jugador venga y creo que puede ser un refuerzo importante para el equipo con miras a lo que va a ser la Copa Libertadores de América. Por definir también va a estar y vamos a estar muy pendientes de saber dónde va a jugar Millonarios dos de los encuentros de Copa Libertadores de América si no se resuelve con la vía, digamos, de la legalidad, de ver los contratos de los conciertos que van en Bogotá y entender qué va a pasar con Millonarios en esos partidos de Copa Libertadores de América que parece que pueden ser en otra ciudad. Entonces hay que estar atentos y para eso está Mundo Millos, para informarlos a ustedes, para acercarlos a todos los movimientos, a todo lo que pasa, a las noticias que pasan con Millonarios porque Mundo Millos está en todos lados. Hoy estamos acá en Medellín disfrutando de un triunfo uno por cero contra el Nacional y lo que viene, creo que lo que viene va a ser mejor. Así es de que estén conectados, no se pierdan todos los canales, estén conectados con Mundo Millos porque todo lo que tenemos es para mantenerlos a ustedes cerca del equipo soñado, cerca de nuestro azul querido. Y eso es todo lo que tengo hoy por informar y por comentar aquí desde Medellín con una sonrisa permanente que creo que lo va a tener toda la noche y así llegaré a Bogotá, espero, para seguir con las actividades en la capital. Un saludo para todos, espero que tengan una feliz semana, que estén muy bien.